¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Atención porque Yailin, la más viral, se ha enfadado con los fans de Karol G, que a la vez son, en su mayoría, haters de Anuel porque no les gusta la actitud que está teniendo el cantante después de haber roto con Karol G. Bien, la última polémica viene porque han insinuado algunas de estas personas que Yailin podría tener un contrato con Anuel, porque han visto que Anuel recientemente le ha regalado un coche, que le ha regalado varias cosas, un coche como ya hizo en su día con Karol G. Y Yailin se ha enfadado, no ha entendido que digan que tiene un contrato con Anuel y ella dice que es su propia jefa, que no tiene ningún contrato con nadie. Acto y seguido ha publicado una serie de vídeos encima de una moto con Anuel, con una canción muy romanticona, dejando claro que es el amor de su vida, que lo va a anteponer a todo, que es la persona con la que quiere pasar el resto de sus días y después de esto ha compartido, por si alguien dudaba sobre este amor, ella ha dejado claro que es un amor verdadero, no un amor de contrato, como algunos insinúan, y después ha publicado una story que forma parte de una entrevista que ella concedió hace un tiempo en el que lanza un mensaje muy clarito a todos sus detractores, que ella tiene ganas de pelear y que cuando pelea, pelea de verdad. A todo el mundo yo lo conozco, porque ellos siempre ponen mi lado, no me gustan mucho los chimes, no, nada, porque yo me conozco, yo no hablo, yo lo que quiero es pelear en que te vea. Así que si tú me dices algo, dices que hablando de mí conmigo no cojo controversia. Quiere decir esto, que próximamente vamos a ver a Yailin enfrentándose de manera aún más clara a los fans de Karol G, a los haters de Anuel, madre mía, se avecina, pelea. Y más, después de que la madre del hijo de Anuel haya cargado duramente contra el cantante. Os dejo aquí un vídeo fijado, dice que Anuel ha abandonado a su hijo. Más cositas, porque han atacado a Kima en el concierto de Kimberly Loaiza, os lo dejo en otro vídeo aquí fijado. Dadle al like si sube, suscríbete al salario y suscribíos para más.